en apoyo a don Miguelo y tenemos allí a Arismendi Lantigua, nuestro reportero estrella. Buenos días Arismendi, ¿qué nos cuentas? Sí, muchísimas gracias a todos los presentes en el estudio, a todas las personas que cada día sintonizan toda la programación que el Grupo Telenor ha preparado para ustedes. Les cuento que está programado para las dos de la tarde una manifestación pacífica exigiendo la libertad del exponente urbano Miguel Ángel Valerio Lebrón, conocido popularmente como don Miguelo. La misma está pautada para iniciar frente a este Palacio de Justicia de esta ciudad del Jaya. Don Miguelo lleva ya varios días detenido, acusado por la Fiscalía de difundir imágenes en diversas redes sociales donde se muestran menores de edad. Muchachos, hay que destacar que el anuncio de este piquete ha concitado un gran apoyo en las redes sociales. Muchas personas se han identificado con esta calle, por lo que se espera un número concurrido de personas se den cita a este Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís. Don Miguelo ha recibido el apoyo de muchísimos artistas del ámbito nacional e internacional, los cuales han mostrado su desacuerdo con el arresto del exponente urbano. Unos lo han calificado como un hombre de gran corazón. Lo cierto es que el exponente tendrá que permanecer en prisión hasta el próximo jueves cuando se le conozca el conocimiento de medida de corrección por la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente de la provincia de Duarte. Las autoridades judiciales ordenaron su arresto porque publicó en las redes sociales un video donde se ven menores de edad bailando su música, a lo que el artista ha manifestado que las menores que aparecen en el baile son parte de sus familiares. Por supuesto, el grupo Telenor estará cubriendo todas las incidencias con el fin de mantenerlo informado ante este caso del arresto del exponente urbano Don Miguelo, el cual, repetimos, para las dos de la tarde está programada una manifestación pacífica. Allá al fondo se encuentra la cárcel de este Palacio de Justicia donde está guardando prisión en estos momentos el artista urbano Don Miguelo. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.